Cansados de los múltiples asaltos por parte de presuntos delincuentes en las inmediaciones de la colonia Modelo de Río Blanco, los vecinos se organizaron e instalaron lonas en diferentes puntos advirtiéndole a la delincuencia que si los agarran serán vinchados. Luego de quedar varada en el mar, una familia que tripulaba una embarcación tipo yate fue rescatada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Compañía Marítima de Fuerza Civil. Una joven denunció penalmente a su expareja y padre de su hijo como presunto responsable de haber difundido material íntimo de ella en redes sociales, además de chantajes, amenazas, violencia psicológica e incluso abuso sexual. Fue en 2021 cuando el señalado Ángel N difundió entre sus amigos una serie de fotografías que él mismo obligó a enviarle a base de manipulaciones. En el arroyo el control flotaba el cadáver de una persona de la tercera edad, quien hasta la tarde de ayer no había sido identificado. Alrededor de las 11 horas, pobladores de la colonia Tepito, que se encontraban realizando sus labores diarias, se percataron que un bulto se encontraba atorado entre las embarcaciones. Un hombre en aparente situación de calle fue encontrado muerto con una extremidad mutilada sobre la autopista Veracruz-Córdoba la tarde de este lunes, donde aparentemente habría sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. De nuevo, dos sujetos en motocicleta atracaron con violencia a un peatón cuando se desplazaba sobre la avenida Minatitlán de la colonia José F. Gutiérrez, tratándose muy probablemente del mismo par de individuos que hace menos de 15 días fueron exhibidos cuando ejecutaron un hecho similar. Una inmediata movilización de cuerpos policiales como de rescate y personal de la Fiscalía generó la aparición de una mujer de 33 años sin vida al interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Abelardo Rodríguez de la ciudad de Orizaba. A un costado de la carretera a Chilapan, en San Andrés Tuxla, fue localizado un cuerpo sin vida de un hombre que presentaba huellas de violencia y una cartulina con un mensaje alusivo a la delincuencia organizada. Imagen del Golfo